Y que era una mujer, los hombres normalmente son peores, permítanme ser muy muy claro acerca de ellos, ellos estaban mirando hacia abajo por segundos. Así es, esta es una de las producciones de lo que es la Cumbre Global de Liderazgo, agradecemos de igual manera al CCI, que son las personas que nos han ayudado como representantes de la Cumbre Global de Liderazgo en Honduras, y estamos desarrollando hoy aproximadamente una capacitación para 100 funcionarios municipales en temas de servicio al cliente y de igual manera en cómo expandir nuestro liderazgo y la buena atención mediante conversaciones amables con el ciudadano y con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos grandes expositores como lo son Holtschultz, que es un empresario de la industria hotelera, que nos está ayudando mediante una videoconferencia, de igual manera la reproducción de los miembros representantes de la Cumbre, que nos ayudan a entender la psicología de las personas alrededor del mundo, la ciudadanía hondureña en este caso, y cómo nosotros podemos atenderla de manera excelente. Se dará en todas las oficinas municipales, desde las más pequeñas hasta las más grandes, considerando también que es necesario que en cada punto de la municipalidad nosotros vayamos dejando una huella diferente de que estamos cambiando. Ningún hombre, ni el mejor líder, ni el mejor pescoso, nadie puede demandar su peculiaridad sobre otro ser humano.